Música Hermanos de Madre de Dios, nosotros somos Tubos Perú y estamos aquí. A continuación les vamos a presentar el trabajo que hemos terminado de una puerta enrollable eléctrica de 6 metros y queremos mostrarle a toda nuestra cartera de clientes como trabaja este tipo de puertas. Queremos mostrarle como es el funcionamiento de la puerta con un control remoto y bueno, aquí le mostramos como trabaja esta hermosa puerta de nuestro cliente. Esta puerta eléctrica de 6 metros 15 trabaja con un control remoto, tiene un recorrido de 33 segundos, en subir y en bajar demora aproximadamente 30 segundos. Las ventajas que nosotros brindamos es que funciona con control remoto o con pulsadores. Lo que nosotros brindamos a nuestra cartera de clientes es que la puerta sea de mayor espacio para un tránsito, mayor tránsito posible y que brinde la mayor seguridad para la tranquilidad de nuestros clientes. Música Bueno, esto es lo nuevo que estamos nosotros presentando. Y como producto innovador, son puertas enrollables, eléctricas, que trabajan...